¡Hi Retrolovers! Bienvenidos de nuevo. Pues hace unos días salió la versión 4.0 del AK y como viene siendo habitual en el canal, cada vez que sale una actualización importante de un sistema de emulación, la traemos aquí al canal y comentamos la lista de cambios. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero de todo, ¿qué es Lakai? Para los que no lo sepáis, Lakai es la distribución oficial de Linux, del sistema RetroArch y Libretro. Tiene una interfaz totalmente distinta al que nos encontramos en sistemas como Recalbox, Retropie, Emulek o Vatocera, ya que no está basado en Emulation Station, sino que es un sistema tipo XMB, Cross Media Bar. Muy similar al que tenía implementado la PlayStation 3. Una vez hechas las presentaciones, vamos a ver la lista de cambios que introduce esta versión 4.0. Si entramos en la página web de Lakai para ver los cambios que introduce esta versión 4.0, veremos como primero de los cambios, el cambio de su sistema base a LibreLeg 10.0.2. La segunda de las novedades es la evidente actualización de el núcleo de RetroArch a su versión 1.10.1, en la cual se actualizan la mayor parte de los cores, y además se introducen dos cores nuevos, Super Bros War y Samedac. En tercer lugar tendríamos la actualización de mesa a su versión 22.0.0. Básicamente es una actualización de lo que son los drivers gráficos. Y ahora una parte importante de esta actualización es el cambio de los núcleos de kernel que se van a utilizar para los distintos dispositivos. En el caso de PC Amlogic Allwinner o NXP se actualiza al núcleo 5.10.103, mientras que para los dispositivos Raspberry la actualización se hace a la versión 5.10.94. También se indica que la mayoría de los dispositivos ARM cambian a sistemas tipo ARC64 de 64 bits. Y también tenemos un cambio importante en cuanto a los dispositivos ROGCHIP. Los ROGCHIP RK3288, 3328 y 3399 cambian su mainline kernel a 5.10.76. Otra de las novedades es que se añade soporte para dispositivos adicionales con procesadores Allwinner y Amlogic, aunque se menciona como nota que no han sido testeados por el equipo de Laka. Así que que cada uno haga la prueba con su propio dispositivo para ver si funciona correctamente. Otro cambio muy importante de la mano de la versión para Nintendo Switch y es que este Laka se utiliza bastante para grabarlo como multi emulador en este tipo de dispositivo y es que se hace una reescritura completa del port para de ese modo reparar múltiples problemas y conseguir mejoras. Como penúltimo cambio que tendremos en esta versión 4.0 tendríamos que los dispositivos Tinkerbolt y MIQI ahora utilizan el sistema común ROGCHIP RK3288. Importante. Y el último cambio que se introduce en este Laka 4.0 es que se deja de dar soporte a Raspberry Pi 4 en su versión ARM. Luego tendremos un par de notas al final de esta lista de cambios y es que la primera de estas notas menciona de que esta es la primera versión con este sistema actualizado y que han intentado portear todos los cambios a este nuevo sistema. Pero puede que algunos se hayan olvidado para estas optimizaciones y mejoras. Se recomienda de que se reporte cualquier problema o cualquier característica que se haya olvidado a través del seguidor de problemas, el Issue Tracker. Y como segunda nota se menciona que no todas las plataformas se han porteado a este nuevo sistema todavía. Para estas plataformas hay una versión 3.7.1 alternativa con todas las actualizaciones de los cores de RetroArch que tiene la versión 4.0. Los usuarios de Laka que tengan Odroid X, U3 o 4, Odroid Go Advance o Super y los dispositivos Anbernic RG351M, RG351P, RG351MP o RG351V tendrán actualizaciones también cuando llegue el momento. Y esta sería la lista completa de cambios que traería Laka 4.0. Por supuesto, como siempre, recomiendo de si vas a instalar esta nueva versión y ya tienes una versión existente que te funciona, al menos haz una copia de seguridad, ya que siempre puede salir algo mal, que no te convenza la nueva versión y te puedes arrepentir de perder todo lo que tenías hecho. Pues poco más, si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de los que están en la ventanita de aquí a la izquierda son los miembros del canal, gente muy maja que por cierto apoya de manera simbólica el canal para ir creciendo. Y si, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotlovers!